hola muchachas cómo están pues hoy como les había dicho en mi vídeo pasado que me voy el miércoles a la tienda de la tijamax que es la tienda donde esté pues vive mi mamá aquí casi nunca encuentro cosas chicas pero pues bueno aquí les vengo a hacer un pequeño recorrido de las cositas que ustedes pueden encontrar para regalar este y pues bueno aquí es donde les dije que encontré esas hermosas tazas bien chicas esto anda muy en tendencia la verdad lo que es el estampado leopardo anda bastante bastante en tendencia así que pues bueno yo la verdad pues ya no me quise agarrar más bolsas pero yo siempre digo si hay una que de plano me llame la atención y me guste bastante miren esta es de esta marca y pues me la llevo pero este pues estoy tratando de ya no agarrar verdad y bueno había bastantes bolsas miren por ejemplo esta de michael kors que este pues tengo yo dos de estas pero las que tengo yo son más delgaditas y más planitas este más planas este esta va alrededor de la cintura chicas queda bien bien padre miren aquí va alrededor de la cintura te la puedes acomodar y luce bien bien padre como les dije pues había también este tipo de cosmetiqueras que es de la marca yurcicutor que siempre este pues vas a encontrar también en estas tiendas chicas siempre siempre vas a encontrar este tipo de cosmetiqueras de esa marca miren esas tazas me las tuve que traer no las podía dejar ahí solitas yo a eso andaba en las tiendas buscando esas famosas tazas chicas y por fin me las encontré y fue bueno me las tuve que llevar por ejemplo estaba este set de dos aquí andaba buscando yo a ver si encontraba más este yo bien concentrada miren también como les había dicho en mis vídeos pasados que la galletita de jengibre me ha estado llamando mucho la atención me encanta hasta ahorita lo que son las galletitas y este ay se me pasó el otro nombre de los otros monitos pero ahorita si veo uno se los les voy a decir cuál este estas galletitas chicas miren aquí estaba esta vela que este para mí siento que el empaque por fuera el color de la vela este pues es lo que también va a lucir a la hora de este ponerlas como adorno en tu casa miren esta de galleta de jengibre que hermosa y miren chicas por acá bien escondidas estaban las tazas esta pues ya me la llevé de la otra tienda que me encantó siempre que la veo ahí en mi gabinete la estoy chureando miren estas tazas chicas que yo venía por estas tazas miren qué hermosas este veo que no traen muchas como que traen este muy poquitas tazas la verdad muy poquitas cantidades y pues bueno yo luego luego me agarré una me traje como 34 tazas creo miren esta decoración como les dije en mi vídeo pasado también que anda mucho la decoración en tono rosa hermosos chicas estas decoraciones la verdad este lastima que no puse árbol de navidad este año y pues si yo no iba a poner este árbol de navidad y no puse árbol de navidad chicas así que pues bueno miren qué hermoso y dije yo que tal y lo pongo pero pues ya no tenía tiempo no quería a poner pues el árbol de navidad hacia la carrera chicas después iba a poner pues la misma cosa que ya tenía desde años pasados y dije yo que tal y no me va a combinar se va a ver todo descombinado todo feo y todo esté todo mal hecho entonces entonces dije yo pues de qué sirve que anden las tiendas verdad entonces no compro nada para mi nuevo pinito así pensé entonces dije yo no este año pues no voy a poner árbol de navidad si dios quiere próximamente el otro año miren aquí les muestro las compras que hice pequeñas compras que me hice pues es un regalito que me hice yo para mí y bueno no las podía dejar bueno las tazas ya se las mostré que yo iba especialmente a buscar las tazas y pues bueno ahí se me pegó pues lo que es esta cobijita chicas ya le subí este una foto en la comunidad aquí de youtube y se ve hermoso chicas ya traía puesta yo la pijama según yo me estaba relajando tomando un cafecito en la chimenea y pues viendo películas este antiguas a mí esta temporada me gusta ver películas antiguas chicas miren esta pijama que hermosa está bien calientita chicas aunque parecía abuelita pero este me encantó porque estaba bien bueno está bien calientita entonces bueno miren son como poquitas cosas que compré este y pues bueno estas tazas no las podía dejar estas todavía no los utilizo ya usé la del santa que está allá en el vanity y ya usé la de galletita de jengibre la cafecita esa ya la usé y me encanta como se ven las galletitas en tono rosa chicas en tono rosa con café son cositas que ustedes pueden regalar para esta temporada o cualquier temporada bueno como son cositas navideñas pues este los pueden regalar pues en esta temporada navideña miren qué hermosa esta ya la utilicé como les decía y pues bueno chicas 5 99 dólares y pues bueno eso fue todo por hoy espero que les haya gustado y les haya servido algo esta cobijita la verdad que la amé 10 de 10 me encantó junto con esa tacita chicas ay no pero es que las amé la verdad y pues bueno me encantaron para relajarse un ratito en la sala solita tomando tu cafecito así que pues bueno nos vemos a la próxima